Hoy, en Un Minuto para TIC, traemos la historia de Higuera Studios, beneficiario de la convocatoria Retos 4.0, una iniciativa con la que desafiamos a empresarios de la industria TI y presentamos soluciones tecnológicas a problemas reales. John nos cuenta cómo crearon dos simuladores 3G para capacitar a personas en reanimación y manejo de incendios. Consistía en la creación de una plataforma web que interconectara servicios para la capacitación, entrenamiento y certificación en dos temáticas de la seguridad y salud en el trabajo. Ejercicio de procedimiento RCP, reanimación cardiopulmonar, y en el entrenamiento del correcto uso de extintores de incendios para el control de fuego. Para la creación de los simuladores, se trabajó con tecnologías de IoT, Internet de las Cosas, creando dispositivos específicos para el proceso de reanimación y para el proceso de entrenamiento con extintores. Al igual que dispositivos de realidad virtual como son el Oculus Quest 2, para sumergir a los usuarios dentro de una experiencia virtual donde pudieran entrenarse y verse más inmersos en la experiencia de atacar y combatir el fuego o reaccionar a una situación donde deba hacer uso del procedimiento de RCP. El Ministerio de TIC nos permite con esta convocatoria no solo mejorar nuestras tecnologías al interior de la compañía, sino la creación de productos de talla internacional. Tú también te puedes beneficiar. Hasta el 19 de mayo estarán abiertas la convocatoria Retos 4.0 dirigidas a las empresas de industria de TI. Así que hoy tienes una gran oportunidad.